Gracias, Dieguito. Acá tenés para entretenerte, Lourdes, Ferro, Martín y Tabuzo, Humberto de Vargas. Me gustaba mucho el taekwondo. En mi bolso convivía el cinturón con las zapatillas. En las luchas, perdía. Mal, fiero. Soy fiera que camino a los malevos, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón. ¿Cuándo te hubiera gustado desaparecer a vos? El día de mi debut sexual. ¿Qué te pasó? No, entró el marido. Lo peor es que descubrí que era un amigo de mi papá y no me lo sabía. En septiembre, Uruguay, vamos a retomar a todos una energía que nos va a venir muy bien a todos en general. Obligué a que el vestuarista tuviera que decir en determinado momento, no, 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 pero vamos a empezar a cortar un poco los vestidos porque esas piernas hay que mostrarles. Es que creí que nunca te ibas a dar cuenta. Este sábado a las 20, consentidas en el 10, el canal uruguayo. Diego, déjame mirar la foto. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!